Mi nombre es Rodrigo Martínez, soy profesor del Departamento de Química de la Universidad de La Rioja. Y yo soy Uri Millán Moneo, profesora también de Química del Departamento de Química de la Universidad de La Rioja. La plataforma la hemos utilizado para, bueno, hemos planteado este curso dos actividades. En una primera actividad se buscó un enlace a una información que había ya sobre cocina molecular. Entonces lo que pedimos es que los alumnos leyeran todo lo que estaba puesto en ese enlace, lo trabajaran un poco desde el punto de vista científico, ligándolo con conceptos que ellos ya conocen y se generara un poco una discusión, un debate en la misma plataforma entre ellos y con nosotros. Y luego propusimos una segunda actividad en la que tenían que hacer una, planteamos como un concurso, vamos a decir, de recetas de cocina molecular, de todo lo que ellos quisieran que encontraran en red y se expusiera en la plataforma, en nuestra comunidad y se fuera comentando, completando unos con otros y, bueno, buscar un poco las mejores recetas que nosotros pudiéramos hacer aquí. Eso era la idea del concurso. Pues yo valoro positivamente la utilización de este tipo de redes sociales en la educación porque salimos del aula. Eso hace que los alumnos lo vean de una manera diferente, quizás sea un factor de motivación poder hacerlo desde su casa, participar, ser valorados por sus compañeros, yo creo que eso es también un factor importante porque nosotros más que profesores actuamos como guías o supervisores de que los contenidos que se incluyan sean correctos, químicamente en este caso, y aunque sí que es cierto que los alumnos no dejan de verlo como unos deberes y entonces pues se ve que como todo buen deber pues le entregan casi a última hora del plazo que les ponemos y así, pero yo creo que los alumnos lo valoran positivamente, este es el segundo año que realizamos esta experiencia y hablando con los alumnos del año pasado pues este tipo de iniciativas pues lo valoran muy positivamente. También añadir que es algo que se puede hacer en cualquier momento del día, entonces te lo puedes gestionar tú muy bien como profesor o como alumno y que también es una forma de fomentar las nuevas tecnologías o las tecnologías de la información y la comunicación pues otra habilidad que ellos van a necesitar en el mundo de hoy.